¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, como pueden ver en el título Estoy bastante emocionado porque tenemos Nuestro primer Beyblade de Takara Tomy Pero antes de adelantarme, quiero decirles que Iba a usar el escritorio, como siempre Ya saben, de setup Pero me gustó más en esta ocasión pues nuestro Estadio de Beyblade Bores de Pro Series Aquí la caja del Estadio Fake Y allá de fondo la caja del Estadio De hecho me acabo de dar cuenta que la del Estadio Bootleg alternativo, es el mismo Es el mismo Beyblade, es el mismo Valkyrie Pero ya regresando a lo importante, ajustemos La escena y así es, chicos Chicas, tenemos a World Spryzen de Takara Tomy Vamos a hacer una review Y una comparación con la caja anterior En esta ocasión pues, como pueden ver Aquí tengo la otra caja Y de principio podemos ver que en la parte de arriba Tiene la marca Flame, aquí tiene lo que sería Marca Takara Tomy, y al igual que Dos logos, dos sellos más, luego Por la parte de aquí esta caja dice Burst of Force Y aquí sí dice Beyblade Me había dejado un comentario En el cual me decían que también existe Una caja de Flame que dice Beyblade Por aquí tenemos Super King Layer System Aquí lo mismo, imagino, pero en japonés Luego en la parte inferior tenemos Un bonito wallpaper Solo que en esta ocasión pueden comparar Ahí está la imagen de ambos Y sí que es diferente Es algo similar, en esta ocasión El Beyblade está un poco más ampliado En la de Flame Pero la parte de la ráfaga Sí que es diferente Esta rafallita de fuego Que va dejando el Beyblade Al igual que los colores Pues la imagen de acá Está con un poco menos de saturación Que la de aquí Abajo podemos ver que no aparece Lo que es la imagen de Shu Y ya por último tenemos B172 Booster World Spriggan Unite 2B Y en la parte de acá abajo es lo mismo Solo que en japonés Dándole la vuelta al empaque La principal diferencia es que aquí abajo Podemos ver que trae más indicaciones La versión de Takaratomi Que la de Flame En la parte trasera Pues es un poquito lo mismo En realidad después del desglose de piezas Las indicaciones Sí que cambian En la parte de abajo También tenemos más marcas Que me imagino que colaboran Con Takaratomi Y algo que veo mucho En la caja de Takaratomi Es que tiene muchos códigos QR Desconozco para qué sean Si alguien sabe Déjenmelo en los comentarios En la parte de acá arriba La principal diferencia Es que no vemos a estos personajes Junto con el logo de Beyblade Y lo que es el código QR Aquí hago un acercamiento Pero ya en la parte De todo lo demás Es básicamente lo mismo Y poca diferencia más La verdad Por el lado izquierdo Tenemos las mismas indicaciones Solo que en japonés Y al lado contrario Pues es lo mismo Igual los modos de rotación Algo que sí puedo mostrarles Es que la caja de Takaratomi Es mucho más pequeña Que la de Flame Vamos a hacer la apertura Y veamos si no me han estafado Como pueden ver aquí La caja está un poco maltratada Pero yo pensaría que no Pues este simplemente es un detalle De que estas cajas Se llegan a maltratar un poco Abrimos por aquí Perfecto Trae igual el mismo empaque Que la de Flame Sacamos esta pestañita Ok Ahí cayó algo Me imagino que son las estampas Y perfecto Aquí tenemos todos Y cada una de las partes De Word Spriggan Dejemos la caja Por la parte de aquí atrás Pasemos a ver Esta pequeña bolsita Y en efecto Podemos ver que es un manual Las estampitas Ahorita las compararemos Con las otras A ver si hay alguna diferencia Dejemos esta bolsita de lado Y tenemos aquí La bolsita con cada una De las piezas De nuestro Word Spriggan Aquí podemos ver Cada una de las piezas Y ahorita las veremos Con mejor detalle Fuera de su empaque Podemos ver Unas cuantas diferencias Las principales sería El Driver Dash Con el Rubber En color dorado He cortado la parte de arriba Un poco mal Saquemos la primer pieza Uy el chasis Casi se cae Y tendríamos Lo que sería El anillo Word Junto con el chip De Spriggan Y aquí sí que puedo decir Que en cuanto a calidad Y detallado La verdad es que se ve Mucho mejor De hecho algo que me gusta Bastante es que En cámara Resalta mucho más Los colores En persona sí que lo veo Y se ve muy bonito Pero estos colores No se ven tan vibrantes Como en cámara Me gusta bastante Como se ven Y luego tendríamos La parte de el chip Igual Con lo que sería El cambio de dirección Aquí está En el lado izquierdo Y aquí estaría En el lado derecho En cuanto al detalle Del disco La verdad es que No hay mucho que decir No tiene Como en los de marcas Alternativas Que de repente Tiene un poco De sobrante de plástico Pero coloquemos El chip Perfecto Y simplemente Demos de vuelta Para que se ensamble Muy bien Ahí está Entra bastante fácil Y muy cómodo Pero ahora vayamos De atrás hacia adelante Y aquí tendríamos Lo que sería La versión de Flame Como pueden ver Trae los tornillos distintos El color Si que es un buen coloreado Pero no es excelente A diferencia De el de Takara Se puede notar Que está incluso Mejor pintado No tiene esos detalles De que la pintura Llega a faltar En algunos lugares Y en otros Llega a sobrar Podemos ver la comparación Y ahora quiero mostrarles El chip De igual manera Lo colocamos Damos un pequeño giro Y este Cuesta un poco más Atorarlo Aquí tendríamos el ledger En la parte frontal Del lado derecho Y bueno Tenemos también Este sistema De las puntitas Que se retraen En esta ocasión Aquí está El de Takara Y el de Takara Quiero decir Que se siente más cómodo E incluso se ve Que funcionan mejor Aquí se llegan a trabar un poco En cuanto a la pintura Podemos ver Que sí que está Mucho mejor pintado Como les decía Está mucho mejor detallado Podemos ver Podemos ver la diferencia Sobre todo en el chip En la cara Y el metal En esta ocasión Este está más oscuro Aunque si es metal Tal vez este es más Como un poco aluminio Dejémoslo por aquí Y ahora veremos Lo que sería El de la marca alternativa Que no es Flame Me comentaron Que puede ser MK Puede ser que sea MK La verdad Desconozco Bueno Tenemos igual Este giro Y quiero mencionar Que en esta versión alternativa La parte De el chip Para hacer el cambio De dirección Está demasiado floja Bueno Lo colocamos En el lado derecho Perfecto Colocamos el chip Y como pueden ver Ahí tiene un poco De sobrante de plástico Damos la vuelta Aún así En Bonavien Y en cuanto a los colores Vamos a hacer la comparación Directa con el de Takara Podemos ver Que están mucho más apagados Podemos ver también La diferencia En cuanto a la pintura El de Takara Está mucho mejor detallado Obviamente Aquí podemos ver Que la cara de Spryce No está pintada Completamente Bueno Por la parte de enfrente Los colores Pues se llegan a repartir Un poco igual Con dorado Amarillo y rojo Pero esta Se podría ver Como una versión Un poco más simplista Por el molde Quiero decir Que no veo Gran diferencia En los tres Tienen casi El mismo molde Tienen estas hendiduras Para colocar el chasis Y que se bloquee O que cuente Con giro libre Algo que quiero mencionar Es que justamente En el de Takara Podemos ver Esa diferencia De que aquí El de Flame Tiene estos tres puntitos En dorado Y yo pensé Que así era La versión original Pero el de Takara En esta ocasión No los tiene pintados El bootleg Si los tiene pintados Pero están un poco Mal pintados Yo creo que en ese punto Flame Lleva una gran ventaja Aunque los de aquí Están un poco mal pintados Ya que no llegan A verse completos Los de acá abajo Pues si se ven mejor pintados Pero Takara Como les comento No tiene esos tres puntitos De color dorado Igual simplemente Es un detalle X Pero quería mencionarlo Ahí podemos ver La comparación Entre ambos En esta ocasión No lo mencioné Pero el chip de aquí Si es plástico Y pueden ver La diferencia de calidad Yo creo que Si se nota un poco Como va mejorando La pintura Como van mejorando Los detalles Y sobre todo El material Entre un bootleg Y el de Takara Pero bueno Pasemos con el chasis Dejamos estos aquí Y tenemos el chasis Dos balance El cual Si ya vieron La review anterior De el Word Spriggan De Flame No hay mucho que decir Aunque lo que podemos Notar en diferencia Es obviamente El color Ese color transparente Aquí se ve un poco amarillo Y por parte de Takara Se ve naranja También es cierto Que en la parte Del anillo Del giro libre El de Takara Se ve mucho más detallado Que el de Flame De ahí en fuera El molde es un poco parecido Lo único que puedo decir Es si hay excepciones Como pues obviamente Los remaches Que tiene la parte de aquí Que acá son tornillos Y también un poco Los materiales Que si se sienten Unos materiales De mejor calidad Los de Takara Que los de Flame Ahora podríamos compararlos Con el chasis Que nos trajo La versión bootleg La versión alternativa Pero es que en realidad Es un chasis 1B Así que pues Lo único que tiene Es igual ese disco integrado De ahí en fuera La forma ni es similar Ni tiene lo del giro libre Pero ya comparando Estos dos Pues es básicamente El mismo modelo Aunque sí que es cierto Que el molde de Takara Está más detallado Y los materiales Se sienten mejor Al igual que En cuanto a texturas Colores Este tiene una mejora En ese aspecto Incluso podemos ver Que el metal Brilla más La parte transparente Como les menciono Se ve mucho mejor Y el color También es más oscuro Pero bueno Eso sería todo Por la parte De los chasis Y ahora pasemos Con lo que serían Los drivers El driver de Unite En esta ocasión El de Takara Haciendo dash Junto con el rubber En color dorado Y bien Aquí tenemos El de Takara Bueno En realidad es broma Me delata Luego luego La parte blanca Pero bueno Aquí tenemos Lo que sería El driver De la versión alternativa De World Spriggan El cual también Cuenta con Esta punta En color dorado Y esto Si hubiera estado Rojo Hubiera sido Un buen detalle Pero bueno Pues es blanco Obviamente El resorte También es normal Y aunque fuera La pieza de aquí Roja El resorte Sería normal Pero me interesa Hacer una comparación Directa con este Ya que es el único Que cuenta con La punta En color dorada Y el problema Está en que Yo la verdad No llego a detectar Muy bien Si esto es rubber Hasta donde yo Tengo entendido Si y lo vimos En la versión De Flame El problema Está en que Este rubber Que llega a usar Takara Que llega a usar Hasbro No es tanto rubber Más que sentirse Como goma Se siente como plástico De hecho la diferencia Entre este Y este es muy mínima Lo que si podemos Es escuchar Que ese es un material Más sólido No sé si la cámara Lo llega a detectar Pero si se amortiguan Más cuando hacemos El golpe En esta punta Así que supongo Que si será rubber Y bueno La principal gran diferencia Es que obviamente Este tiene el dash Con ese resorte De cobre Ahora por aquí Puedo ver que Esta pieza de Takara No tiene ninguna numeración Así que Lo que comentábamos En el unboxing Del estadio de Pro Series Las piezas de Takara Al parecer No tienen numeración Lo que puede hacer Hasbro Es ponerle la numeración Así reempaquetarlas Y venderlas Y quiero pensar eso Y no que Hasbro Nos está viendo la cara Y nos quiere vender Piezas de Takara Haciendo de Hasbro Pero bueno Pasemos ahora Con el siguiente driver El cual la verdad Me ha gustado mucho más Como pueden ver Pues es igual Una Unite También tiene un resorte Normalito Y si hubiera sido Dash Uff me hubiera encantado En cualquiera Me hubiera encantado Pero en realidad Esta cosa Si se ve Que es rubber Se ve que es gomita Y me gusta bastante Yo pensaba que la de Takara Iba a ser así exactamente Porque esto tal cual Es una gomita Pero es que en realidad Cuando me hablan de rubber En una punta Yo me imagino esto Una gomita La cual le da esa función Y no esto Que aunque bien Podríamos decir Que si es una goma En realidad parece más plástico Que otra cosa En este aspecto Si me ha decepcionado bastante Pero bueno Esto sería ya todo Por parte de cada una De las piezas De los Bait Y su comparación Díganme ustedes En los comentarios Si notaron alguna otra diferencia O si conocen alguna otra diferencia Y ya sin más Vamos a pasar A hacerle la review Exclusiva Para World Spriggan De Takaratomi Bien Lo estaba armando Y quiero hacer Un comentario Número uno Le mando un saludo A el buen Nico Chasco Ya que él me comentaba Que el World Spriggan Original de Takaratomi Tiene cuatro modos Por así decirlo Y todo esto Se deriva En lo que sería El chasis Ya que como saben Tiene giro libre Pero una vez que Una de estas pequeñas Pestañitas se bloquea El giro libre También se bloquea Así que lo que él comentaba Es que el disco original Tiene los cuadraditos Asimétricos Lo cual en realidad No brother En realidad Lo que pasa es al revés El de Flame Tiene los cuadraditos Asimétricos Como pueden ver Uno está en la parte de arriba Y el otro está en la parte de abajo Y la versión original De Takaratomi Están simétricos Los dos en la parte de arriba O bueno Si lo quieren ver así Los dos estarían En la parte de abajo Pero bueno Simplemente es como La pequeña diferencia El de Flame Están asimétricos Y en el original De Takaratomi Están simétricos Lo cual permite Que tenga esos cuatro modos En el cual tiene Giro libre O bloqueo En ambos lados Y otra diferencia Pero esto ya es por la calidad Es que en realidad Pueden escuchar ese click Con el de Flame Y al ensamblar El de Takaratomi Se escucha un click Mucho más ligero Esto debido a que El de Flame Incluso cuesta más Tanto el giro En lo que sería El chasis Como a la hora De desarmarlo Aquí voy a tratar De desarmarlo Lo estoy tratando De desarmar Con cuidado Pero con fuerza Y realmente Está bastante Bastante atorado Ahí podemos escuchar Un click El cual ya lo liberó Y en el de Takaratomi Pues simplemente es Hacer un poco de fuerza Y listo Se desarma Así que también Es una diferencia Pero esto ya Es por el material De cada una de las marcas Pasemos a los enfrentamientos Aunque para el primero Ocuparé esta Unite de Flame Con Ruber El único detalle Es que no tiene Dash Si, a ver Sé que no es el original De Takaratomi Tal cual Porque tiene esa pieza De Flame Pero es que Para este enfrentamiento Será necesario 3, 2, 1 Let it rip Muy bien 3, 2, 1 Let it rip Ha resistido bastante Nuestro World Spryzen Simplemente creo que Al final Perdió un poquito Sobre todo Pues por el tiempo Ahora lo que voy a hacer Es ponerlo en giro izquierdo Para ocupar el lanzador En giro izquierdo De hecho también Voy a cambiar de lanzador Y listo Ya tenemos a nuestro World Spriggan En giro izquierdo Igual con la Unite normal Pues iba a cambiar de lanzador Pero por más que trato De ajustar A Spriggan En este lanzador No se puede Así que usemos el otro Y bien Pasemos a lanzar A Wizard Fafnir En primer lugar 3, 2, 1 Let it rip Y ahora es turno De World Spriggan 3, 2, 1 Let it rip Uy Le cayó encima Ok Desequilibró bastante A Fafnir Ya que le cayó encima Al inicio Vamos a repetir 3, 2, 1 Let it rip 3, 2, 1 Let it rip Uy Lo frenó muy rápido Tuve que aventarlo En la parte de arriba Del estadio Bajó Y con su mismo peso Lo frenó Y es que claro Si ya les digo Que de por sí Pues la diferencia Entre generaciones Iba a ser brutal Y era casi un hecho Que nuestro World Spriggan Le iba a ganar También por eso Decidí cambiarle la Unite Y sé que algunos Me podrían decir Bueno Enfréntalo contra Sword Voltriac Ya que él cuenta Con Stream Dash Si Pero en realidad Al ser de generaciones Diferentes Es cierto que existe Un poco pues De diferencia Y si bien Bates de generaciones Anteriores Pueden ganar a Sparky Dynamite y demás No quita el hecho De que haya una diferencia Así que si veo Bastante apoyo En este video Lo que voy a hacer Es tratar de conseguir A Lord Spriggan Aunque sea de Flame Pero que nos tenga Un Driver Dash Y así Podré enfrentarlo Contra nuestro Sword Voltriac Pero bueno Siguiendo con nuestro World Spriggan Lo que voy a hacer Es enfrentarlo Contra otros Bates De la misma generación Todos los que tengo En lado izquierdo Y aunque son alternativos No importa Yo espero que le den batalla Espero que este World Spriggan Se defienda bien Así que sin más Vayamos a los enfrentamientos Para esto No andaremos con rodeos Y vamos a ponerle De una vez Unite Dash Así que colocamos A nuestro World Spriggan Como debe ser Uy Que buenos dientes Y ya tenemos A World Spriggan Con giro libre Y la Unite Dash Y quiero decirles que Al parecer El problema con el lanzador Era el grip Así que 3, 2, 1 Let it Reach 3, 2, 1 Let it Reach Uy Le metió buenos golpes Tranquilo Tranquilo viejo Le ha metido buenos golpes Es el Longinus Alternativo Puede ser que haya ganado Porque entró después Pero Atacó bastante bien Ok Segunda batalla Bien En esta ocasión Pudo superarlo Nuestro World Spriggan Resistió bastante Y ganó un punto por final Por supervivencia Y bueno Vamos a la tercera Para ver si hay un desempate Para ver si hay un ganador Nuevamente Aventamos a World Spriggan Primero Lo cual le puede dar Un poco de ventaja A lo que es nuestro Luinor Bien Bien Y en definitiva Aunque tuvo ventaja Al inicio World Spriggan Se pudo defender mejor Dijo No viejo No me repites la misma Y ganó Con una puntuación De 2 a 1 Pasemos contra el siguiente Contrincante Bien 3, 2, 1 Let it Reach Y aquí entra Super King Helios Uno de los hermanitos Y Super King Helios Parece ser que se lleva Un punto con final Por supervivencia Los tipo ataque Parece ser que Le están costando bastante Al inicio A nuestro World Spriggan Pasemos a la segunda batalla Y bien Ese contraataque Estuvo bastante bueno Logró frenar en seco A nuestro Super King Helios Y sigue girando Vayamos a la tercera batalla Se puede repetir la historia Nos puede mostrar de nuevo Su poder World Spriggan 3, 2, 1 Let it Reach 3, 2, 1 Let it Reach Un fuerte golpe A mitad de batalla Y World Spriggan Ha demostrado Que aunque puede ser Que al principio Tambalea un poco Domina bastante bien A los tipo ataques Resistió bien ese golpe Y después simplemente Fue frenarlo poco a poco Con su resistencia Pero mi gente Ha llegado el momento Este video Se está haciendo Gracias a ustedes Gracias a su apoyo Y como prometí En esa ocasión Cuando hicimos El unboxing De el Beyblade De World Spriggan De Flame Tenemos aquí La versión alternativa Y la versión de Flame En esta ocasión Que se me había olvidado Cambiar al de Flame Ya tenemos a todos En giro izquierdo Va a ser un enfrentamiento Primero a giro izquierdo Y luego en giro derecho Así que nuestro buen World Spriggan Había dominado A los tipo ataque Pero veamos Que tal iba Contra sus versiones Multiversales Y empezamos De atrás hacia adelante 3, 2, 1 Let it read Déjenme en los comentarios Si pudieron identificar Cuál era cada uno De los Beyblade Y también Por quién apostaban Aquí tenemos A lo que sería El Bey de Flame Luego por aquí Tenemos lo que sería El Bey De la versión alternativa Y por aquí Tendríamos A lo que sería El Beyblade De Takara Tommy Pensé que de Takara Tommy Era el que había explotado Dije tuvieron la suficiente fuerza Para hacerlo estallar Pero no De hecho le movieron Solo un clic Por su parte La versión de Flame No se movió Ni un solo clic Y bueno La versión alternativa Se encuentra a la mitad del disco Pero aún así Explotó Aquí está el driver Y justo por esta punta dorada Pensé que había sido El de Takara Tommy El que había explotado Me imaginé lo peor Creyendo que habían tenido La suficiente fuerza Para girar su disco Y hacer que la United Dash Reventara Pero bueno Así estuvo La primera batalla A mi parecer Terminó ganando El de Flame Pero díganme ustedes ¿Quién fue el ganador? Pasemos a la siguiente 3, 2, 1 Let it rip 3, 2, 1 Let it rip 3, 2, 1 Let it rip Creo yo que El Beyblade alternativo Jugó bastante bien Si es cierto que entró Más tarde que todos ellos Pero entró un poco de lado Metiendo buenos golpes Y haciendo que se frenaran Y una vez que Pudo frenar Al de Takara Tommy Como el de Flame Estaba ahí al lado También se detuvo Así que vamos a darle su punto Aún así Se están manteniendo Bastante bien Los enfrentamientos Cambiámoslos Al lado derecho Y vayamos A los últimos enfrentamientos Bien pues Ya los tenemos a todos En lado derecho La única diferencia Es que al de Takara Tommy Le he bloqueado el giro libre Mientras que el de Flame Si o si tiene que tener giro libre Simplemente para que haya Un poquito de variación Y en esta ocasión No va a ser una batalla Campal Como ya les he comentado En este canal No acostumbramos a enfrentar A Spryzen Contra Spryzen Pero pues Por el apoyo que recibió El unboxing De World Spryzen De Flame Lo estamos haciendo Hemos hecho ese unboxing Y review al de Takara Tommy Y los estamos enfrentando Pero también sé que Enfrentar 3 Bates En un estadio Aparte de que es algo disparejo Es algo peligroso Así que simplemente Vamos a enfrentarlos Uno a uno Para que sea más pareja La batalla Y empecemos de abajo Hacia arriba Obviamente con El prota del video Bien Entró fuerte Nuestro World Spryzen De Takara Tommy Pero aún así El de la versión alternativa Nos demostró Todas sus habilidades Usando esa táctica Magistral De dar la vuelta Para frenar A su oponente Y bueno Es la segunda vez Que lo hace Le ha servido bastante Vamos a la siguiente batalla Y veamos Si World Spryzen Se puede defender O será superado Por su versión alternativa Bien Segunda batalla Lo vuelvo a frenar Parece ser que Funciona bastante bien La táctica De el Spryzen alternativo De atacar siempre Al chasis Y hacia abajo Le sirve bastante Para frenar A sus oponentes Lastimosamente El de Takara Tommy No fue rival Segundo contrincante Y en esta ocasión Le toca A ni más ni menos Que el World Sprygans De Flame Una batalla Entra primero Entra primero El World Sprygen De atacar De atacar a Tommy De atacar a Tommy Y luego Entra World Sprygen De flame Se veían bastante parejos Pero parece ser Que al World Sprygen De flame Le faltó un poquito Realizar la técnica De ataque Hacia el chasis Y un poco De resistencia Ya que el World Sprygen De atacar a Tommy Termino ganando Así que se lleva La partida Con dos puntos A uno Han sido buenos Enfrentamientos Entre Spryzen E incluso Contra los otros Sparking Alternativos La verdad Es que Veamos En general Estuvo bastante bien El World Spryzen De atacar a Tommy Ya que dominó A dos de tipo ataque Pero contra su mismo tipo Le costó bastante Aunque es cierto Que se lleva Un punto a favor Porque logró Dar la vuelta Y derrotar Al de flame Pero también Tuvo un punto En contra Ya que contra El de marca alternativa No pudo superarlo Todo por esa trampa De atacar el chasis Pero bueno Ya hablando en serio Realmente creo que Estuvo bastante bien Se desenvolvió Muy bien Las piezas La calidad Es muy buena Ya como calificación final Yo le daría Un 9.7 Si casi llegando Al 10 Es un muy buen bait Pero aún así Creo que se puede mejorar Con distintos combos Y se puede aprovechar Mucho más Pero con este combo stock Vamos a darle Un 9.7 Casi llega A la perfección Pero aún Le faltan Un poquito de cosas Nuevamente Le doy gracias A Nico Y le mando un saludo Por decirme ese detalle De el disco Que se pueda tener El giro libre Y este modo bloqueado En ambos lados Yo la verdad Es que lo desconocía Pero ya vemos Que si sirve Así que hasta aquí Vamos a dejar El unboxing La review Y las batallas Aquí tenemos Aquí tenemos Lo que son Las destapitas Como pueden ver Son exactamente iguales Y bueno Pasemos la cajita Para enfrente Y ahora ya Sin nada más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado El video Déjenme la calificación Que le darían al bait Y nos vemos En la siguiente